Muy buenas chavales, hoy tenemos un vídeo bastante serio y bastante necesario Se están produciendo unas cosas en los últimos días que no tiene nombre El domingo Telecinco hizo un récord de audiencia con el programa de Emma García A costa del tema de Fran Álvarez, a costa de emitir imágenes Que yo sinceramente no sé cómo se atrevieron a hacer Porque vimos incluso el cuerpo de Fran, cómo entraba en el furgón Que sinceramente qué necesidad Con unos familiares pidiendo a los reporteros que por favor no sacaran nada Que les dejaran en la privacidad todo lo que estaba sucediendo Que siempre se habían portado muy bien con la prensa y no entendían por qué estaban haciendo eso Con un sálvame ayer muy triste, muy lamentable Que hicieron caja al final, sí, hicieron caja durante 5 horas hablando de Fran Álvarez Intentando poner a Belén Esteban como la persona que más triste estaba del mundo por Fran Álvarez Cuando sabemos cómo fueron los últimos años de Belén en contra de Fran Intentando hundirlo, intentando humillarlo, intentando que dudase de los pocos apoyos que le quedaban Deseándole, vamos a decir, todo lo que se puede desear de mal a una persona cuando quieres hundirla Y ahora de repente la intentan poner como si fuera, no sé Es que me parece tan increíble Habiendo una novia, habiendo un hijo, habiendo una familia que está rota ¿Qué pinta Belén Esteban aquí? Que ya no es nada de Fran desde hace tantísimo tiempo Solo espero que todo esto no sea para preparar un deluxe de fin de semana Porque lo estoy viendo, es que lo estamos viendo todos Y que incluso luego digan que el dinero que le dan a Belén Que siempre le dan dinero, diga lo que diga Lo vaya a donar a quien sea Es que hay que respetar a la gente Las imágenes que está poniendo la prensa, las revistas, con la cara del padre de Fran Es que te rompen, te rompen Y dicen que Belén está así, que no ha ido a trabajar porque está pensando los padres Padres que hay que recordar como Belén se portó fatal con ellos Cuando los últimos años de Fran Es que intentan que no pensemos Pero es que tenemos en la memoria, en la retina Todo lo que hizo Belén en los últimos años Yo sé que fueron años muy complicados y que Belén no era ella, como quien dice, ¿no? Pero es que tienes que asumir lo que hiciste Y no sé, me da una pena ver a la prensa Esperando ver las imágenes de los familiares Esperando, vamos a decir, temas polémicas Para dar datos de audiencia a los programas de Mediaset Sobre todo que son casi el único canal que estoy viendo que está hablando del tema 24 horas Como si fuera un tema, no sé, de actualidad, interesante para ver en un canal en abierto Que es muy triste ¿Vos los qué pensáis? ¿Qué está pasando? ¿Dónde va la televisión en abierto, no? Que está últimamente en épocas muy bajas Por ejemplo, ayer vimos que el especial de los 30 años de Antena 3 era un refrito de imágenes ¿Dónde están las galas grandes? ¿Que es que no hay dinero porque el mercado publicitario está por los suelos? Menos mal que todavía queda algún programa de calidad como Maestros de la Costura Que ayer lideró con casi un 14% de audiencia Pero eso no lo vais a ver en ningún lado ¿Por qué? Porque no interesa Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí Chao ¡Nos vemos!